El estadio Karen, esto Carlos, compañeros televidentes de Pulso Urbano, una batalla campal, un enfrentamiento entre algunos hinchas o pseudo hinchas del decano que seguramente forman parte de la barra, generalmente los de la barra van sin entrada, simplemente van a pescar la posibilidad de ingresar al estadio y allí lamentablemente se dio un encontronazo con la montada de la policía nacional, hubo varios incidentes realmente No sé si hay heridos, pero las imágenes son en los puentes de que realmente hubo un incidente bastante fuerte con los policías, escuchemos el ambiente de lo que pasaba ¿No pasó mayor, Julio? ¿O hay detenidos? No sé si hay detenidos, Carlos, pero lo cierto y concreto es que tienen que actuar las autoridades, no solamente debe haber sanción deportiva de parte del Tribunal Disciplinario de la APF, así como fueron sancionados también los hinchas del Cerro Porteño cuando se tomaron en las gradas de la nueva olla monumental sino que paralelamente también debe abrirse un sumario, una suerte de investigación de carpeta de parte de la Fiscalía especializada en la materia, la Fiscalía de Eventos Deportivos porque de lo contrario esto va a seguir pasando y se exponen realmente a personas que no tienen nada que ver con el partido, gente que va solamente para vender sus cosas, vendedores ambulantes, de comidas rápidas en fin, mucha gente que está expuesta realmente cuando ocurren este tipo de incidentes una pena lo ha acontecido fuera del estadio Cáceres, en donde hubo una fiesta pero a la vez esta situación lamentable